¡Suscríbete! 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 transmitimos ayer el juego de independiente de Medellín, tenemos la reacción de los hinchas de corazón que piensan, que opinan sobre el empate de su equipo, esta semana la derrota y una de las peores asistencias de Medellín en los últimos tiempos fue ayer Medellín jugó un lunes a las 8 de la noche, 6 de la tarde a las 6 jugó un lunes, un lunes que no era festivo, un lunes común y corriente y llevó como 14 mil y ayer si se bajó la asistencia porque será ¿qué pasa? la gente estará conforme con la actitud del independiente de Medellín bueno, vamos ahora si a la polémica al debate, le damos la bienvenida a esta hora al hombre que no tiene pelos en la lengua, va siempre de frente con la verdad y no, se le arruga ni le tiembla a los dos para decirle cuántos padres son tres monstruos, don Luciano González se queda, buenas noches Luciano bienvenido, le gustó el debut de su equipo hoy buenas noches para todas y para todos, especialmente quienes estén enfermos o privados de la libertad muchachas y muchachos tengan mucha fe que la fe los va a asalpar bueno, cualquier trabajador que tenga que trabajar para ganarse la vida es de estómago porque es que dicen con un desprecio técnico de estómago todos todos los que tenemos el deber de luchar por un salario es porque necesitamos tener nuestros estómagos decentemente y por fortuna tenemos el salario para no pasar como el 50% de los colombianos anochecer sin un plato de comida entonces despectivamente técnico todos son técnicos de estómago porque si no fueran de estómago fueran dueños de los equipos si no fueran de estómago fueran unos super ricachones hay técnicos de bolsillo como el que acaba de salir de Nacional que lo manejan con este edito haga esto ponga esto porque este bolsillo para eso le pagan y hay técnicos que bueno tienen que cuidar el puesto bueno ese es el problema como usted el dueño estaba ahí ah bueno listo entonces listo le doy la palabra a usted Gustavo Osorio bienvenido bienvenido Gustavo Osorio hablo en Medellín esta semana perdió si y el equipo juega mal y el equipo no convence y está alejando a los hinchas del estadio es que esto esto no se puede no se puede poner una venda cuando la gente está viendo no le gusta a la gente las contrataciones el técnico el señor Alfredo Arias el técnico Alfredo Arias le gusta a algunos a todos no y el equipo no juega bien y es más de lo mismo y no se convencen los directivos que se necesita un zaguero central un líder un jugador de categoría que hace rato no lo tenemos y no es Andrés Cadavid porque entre otras cosas en la tribuna roja tuve el día viernes a representantes de la resistencia y dijeron que ellos hay varios jugadores a los cuales le dijeron no y ya le avisaron a los directivos que no lo van a apoyar un Andrés Cadavid y por algo en este momento ni siquiera lo convocaron para este partido le bajaron el pulgar también los hinchas de Independiente Medellín a Marulanda le bajaron el pulgar a Andrés Ricaurte en el caso de Andrés Ricaurte no estoy de acuerdo así que hay varios jugadores también Monroy y Monroy ya se fue pero ahí quedan varios a los cuales no quieren los hinchas y están alejando a la hinchada del estadio porque esto no es gratuito no fue que ayer por ser sábado a las 4 de la tarde la gente no fue usted tiene razón Rafa fuimos a dos partidos contra Cortuluá y contra Águilas y fueron 23 mil personas a cada uno de esos partidos me acuerdo muy bien fueron 23 mil personas entonces si consiguen buenas contrataciones y el equipo da resultado y juega bien y juega bien y por momento hasta bonito la gente va al estadio porque la gente está enseñada a ver grandes equipos cuando ahora no ahora el equipo por momentos tiene la pelota pero se le olvida que el arco contrario queda en norte y sur y que hay que atacar para conseguir los goles y ahora toca ir a jugar frente a San Lorenzo frente a San Lorenzo yo ya me doy por eliminado porque con este equipo no 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 sinceramente uno ve que no hay claridad para atacar equivocado equivocado el técnico también porque yo les digo una cosa yo a Miguel Monsalve miren el partido frente a San Lorenzo el técnico no puso a Miguel Monsalve y ayer lo puso pero por momentos bien por momentos mal pero aún así Miguel Monsalve no esté en plenitud de condiciones y no juegue 100% yo lo mantengo en la cancha yo lo mantengo en la cancha porque cuando no está un jugador de esta categoría el equipo se ve perdido en la cancha no hay ideas no hay quien ataque la pelota no le llega a Pons entonces así es muy difícil exigirle gol a Pons cuando la pelota no le llegue en el primer tiempo Medellín fue mucho más que la equidad y tuvo varias acciones de gol una de Pons recuerdo una de Brian León que se la comió solo frente al al arco increíble la misma otro pase que le hicieron allí a Pons en los 5 con 50 por tanto la figura fue el señor Ortega el uruguayo en el primer tiempo sobre todo fue la figura del partido después ya en el segundo tiempo fue ese 3 pero en el segundo tiempo creo que fue más equidad que nosotros así que el equipo no no le vemos brújula el técnico allí sí pero el técnico en la rueda de prensa dijo que necesita jugadores y debe pedir un zaguero central no es poca pedir volantes que volantes tenemos mucho tenemos más volantes que la Fórmula 1 pero pida un zaguero central de categoría y se toca traerlo del exterior que lo traiga y un goleador y un goleador también para que esté allí al lado de Pons porque Pons hace goles pero hace rato no 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 tenía no tenía contacto con la red entonces yo creo que necesitamos otro goleador porque Brian León no es goleador bueno señor Osorio seguimos en el super debate los temas polémicos le damos la bienvenida en la mesa de la polémica del debate don Augusto Velosa el cirujano del comentario hola un placer saludarlo compañeros televidentes que tal bueno de nacional varias noticias varias noticias hoy ya la gente de nacional que tenía algunos hinchas el sueño que viniera otra vez Reinaldo Rueda Rivera pues ya Reinaldo ha firmado en la tarde de hoy con la selección de Honduras entonces ya chabón vino la posibilidad de Reinaldo Rueda se está hablando estamos preguntando en estos momentos si nos responden porque hoy desde Europa sale que Rubén de la Barrera técnico español de 38 años ha sido contactado Rubén de la Barrera dice no hombre yo acabo de terminar con la coruña estoy libre pero la agencia de representación mía todavía no me ha dicho si es en Sudamérica o en Europa donde yo vaya a seguir mi camino llama la atención dos cosas Harlan Barrera y Gerson Candelo definitivamente no van a seguir con nacional pero no los han podido ubicar llama la atención que esta semana no fue tenido en cuenta en entrenamientos vanguero ni por supuesto lo llevaron hoy tampoco vanguero llama la atención que dejan a Jader Gentil Jader Gentil dio una pésima presentación durante el primer semestre lo continúa Jader Gentil y Álvaro Angulo hoy fue empleado como puntero izquierdo jugó la mayor parte del primer tiempo parte del segundo tiempo como puntero izquierdo un mensaje del técnico William Amaral diciendo como no voy a tener de pronto en cuenta mucho a pesar de que son paisanos brasileños y brasileños a Jader Gentil le dio la oportunidad a Angulo me parece que lo hizo bien Angulo que llegó a nacional como lateral izquierdo bueno y lo otro ya es lo de Tomás Ángel que no pudo ser convocado porque tiene una pequeña lesión Román en readaptación y Sebastián Gómez también con un pequeño golpe físico no fue tenido en cuenta hoy Rafa en la ciudad de Manizales bueno saludo a don Juan Diego Arroyado buena noche habla en la nacional para que pueda hablar saludo para usted para todos los televidentes un abrazo especial me parece que el tema con nacional pues parte se está sonando mucho técnico se habla de mucho técnico por allá hablan de otro uruguayo el cacique Medina pero el mensaje pero el mensaje es claro si dos extranjeros que en este momento están con nacional en el banco fueron dejados para que continúen este proceso ellos no lo van a tener atrás eso sí por el tema de costos el tema costos puede que esté hablando con técnicos posibilidades para enero del 2024 es posible pero aquí en este momento no veo el panorama o no se ve el escenario claro para que se esté buscando un técnico cuando en este momento se le entrega toda la responsabilidad a William Amaral y a Cayo Melo para que trabajen con este equipo profesional y el tema jugadores sí ahí se está buscando se está haciendo y hoy se demostró en el partido de la ciudad de Manizales que el nacional necesita urgentemente un delantero por banda izquierda jugador que sea más influyente y que alterne con los juveniles o sea el alterar los juveniles me parece importante pero creo que el nacional debe fortalecer todavía un poquito más en el tema juego porque hoy a pesar de que el partido no fue bueno en el estadio Palo Grande dejó algún semblante en el tema individual de algunos jugadores que sí pueden dar que hablar el de siempre de Olan Pabón de Osa, etc pero se ve la necesidad de reforzar esa plantilla del equipo verde por ahí en uno de los puestos esperemos que pasa con el uruguayo Maximiliano Cantera a ver que demuestra en el fútbol colombiano jugador de toque corto puede ser un buen socio que lo conocemos y puede ser un buen socio de Doran Pabón y aportar en el tema ofensivo para el equipo verdolaga nos dicen que estuvo trabajando mucho como centro delantero en el Maldonado que estuvo trabajando mucho pero él es más volante y de pronto como volante ha tenido mejor panorama y para llegar al gol esperemos que así sea porque si la efectividad que es lo que necesita Nacional hoy por hoy se plasme con la presencia de este uruguayo y la sociedad que pueda establecer en ataque don Rafa bueno muy bien cuando uno no puede ganar bueno lo importante no es perder el Nacional hoy no perder el impacto del visitante pinta bien como la ven usted señor Rabó buenas noches hola muchas gracias muy buenas noches el saludo muy cordial para mis compañeros de la mesa abrazo rompecostillas para los televidentes internautas voy a hablar a la limón de Nacional y Medellín de aquí usted me pregunta primero por el verde si me parece que el equipo en relación con el semestre pasado pues por lo menos tuvo momentos de atrevimiento y yo veo un técnico primero que no está muy conformista como el anterior segundo que lo veo uno activo en el terreno de juego y tercero dijo en estos días en rueda de prensa que esta gran afición merece un equipo competitivo para ganar porque es el ADN del equipo Atlético Nacional vi que Nacional no dependió tanto de Orlan Pabón hubo por lo menos un poco más de asociación eso si en el tema defensivo en la parte aérea me parece que padeció y sufrió mucho Nacional sobre todo en el primer tiempo en el segundo mejoró algo pero Nacional debe contratar jugadores porque si quiere Nacional ganar debe contratar mejores jugadores y del Deportivo Independiente Medellín hay un tema que me llamó poderosamente la atención lo dijo el técnico Arias me parece es un señor respetable de charreteras y que sabe donde está porque lo primero que dijo cuando le preguntamos de la nómina es que ojalá haya contratación de más jugadores que no cierra el capítulo para que Medellín llegue más jugadores pero como les parece que Leiser Cháverra iba a ser titular de Independiente Medellín en este compromiso por derecha y se dieron cuenta en el bus que el jugador tenía una suspensión de tres fechas esto me parece que es delicado delicado porque es que le dañó un trabajo a un técnico durante la semana y Medellín con su técnico improvisó a alguien por derecha al final se empata un partido donde a propósito usted que tocó el tema de la asistencia yo creo que esto tiene que ver con la falta de credibilidad del hincha de corazón hacia Independiente Medellín porque en el juego ante Saldonezo era para 30 mil personas fueron 18 mil y en el partido de ayer llegaron 9 mil es la peor asistencia en los últimos años en liga y uno entiende el sentimiento del compromiso del hincha de Independiente Medellín hay que contratar señores y un dato no menor en 19 minutos del segundo tiempo los primeros 19 minutos el técnico hizo los cinco cambios el tema por necesidad de Pons que salió golpeado salió lesionado pues había que hacerlo pero los demás cambios fueron de una ¿qué significa esto? que el técnico no está muy satisfecho con el andamiaje del equipo y al final los cambios tampoco resultaron el empate justo Medellín 2 Equidad 2 bueno muy bien le damos la bienvenida a la mesa de la polémica del debate a esta hora don Sebastián Exertier bienvenido usted al debate a la polémica con estos temas de Nacional Medellín muy buenas noches para todos gracias Rafa con respecto a Nacional hoy voy a sacar un poquito de pecho porque hace una semana les dije que William Amaral iba a quedar como técnico que no iba a venir otro entrenador y me dijeron que no que estaban buscando entrenador ahora lo voy a fundamentar Nacional tiene un proyecto y el proyecto es jugar con la mayor cantidad posible de jugadores del club juveniles y el técnico que esté tiene que estar enfilado en ese proyecto internamente se lamentan un poco para el exterior internamente la dirigencia algunos dirigentes se lamentan la salida de Autori porque como que Autori estaba muy enfocado en el tema de los juveniles obviamente poco tiempo en 6 meses no va a armar un equipo de todos juveniles o de un alto porcentaje de juveniles entonces Amaral continúa con ese proyecto me imagino que la salida de Autori fue para descomprimir un poco todo lo que había pasado en la final Amaral continúa con ese proyecto con Cayo Melo por lo menos creo sigo pensando que lo que resta del año no van a buscar otro técnico a menos que pase una cuestión futbolística muy grande Nacional se ve un poquito con un poquito más de un poco más vertical para atacar un poco más por ahí sin ideas pero me parece que se lo ve más ágil más rápido y buscando más el arco de enfrente veremos qué pasa más adelante con respecto a Medellín es poco analizable porque el técnico lleva 5, 6, 7 días se encontró con un partido por Copa con un equipo que venía con continuidad un equipo como San Lorenzo que está clasificado a Copa Libertadores por lo menos hasta el momento del año que viene tercero no perdió con el hoy campeón River Play con un jugador menos entonces vino San Lorenzo le entregó la pelota y Medellín no tuvo muchas ideas hasta que estaban 11 contra 11 cuando se expulsan hace 3 para mí se termina el partido de Medellín pero recién arranca todo recién empieza hay técnico nuevo y definitivamente creo que los dos equipos necesitan refuerzos sin dudas sí especialmente el Medellín pero que nos pida el técnico porque el técnico llegó y ya Medellín había hecho contrataciones Raúl Giraldo le ha contratado un poco de jugadores y el técnico y el gerente y una cosa también grave al señor Pons le tomaron 14 puntos de sutura 14 y aún así parece que lo van a llevar a Argentina yo no creo procedente llevar a un jugador con 14 puntos a jugar ahí es donde se demuestra que no hay quien compita por ese puesto con el señor Pons increíble y la otra y la otra el VAR de este partido tenía que haber revisado esa jugada 14 puntos a jugador señores del VAR señores del VAR ustedes para qué están para qué están 14 puntos a jugador y yo no ni quiero evitar tarjeta amarilla para el otro tipo no hombre y eso era penal para mí era penal penal pero no aquí el VAR yo no sé está es para hacer equivocar al árbitro mire que oiga vi el 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 video y escuché el VAR del partido San Lorenzo San Lorenzo y Medellín y el árbitro y el árbitro era el que le decía al VAR no 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 es que hay falta y el VAR le decía pero espérate hombre espérate hombre que vamos a revisar bien la jugada no no hay falta del jugador del Medellín hay falta del jugador del Medellín y claro entonces así el VAR así el VAR qué va a definir si el árbitro es el que en ese momento está por encima del VAR porque el venezolano este le decía al VAR que había falta el jugador del Medellín cuando nosotros no vimos falta de ninguna clase y sí vimos la mano el número 5 del señor de San Lorenzo y RAP perdón perdieron por el árbitro oiga hay un tema con Medellín es cierto que el técnico acaba de llegar pero Sebastián los jugadores no acaban de llegar y uno supone que si son jugadores que sienten esta camiseta y tienen esa capacidad futbolística deben romperla y vimos el día de ayer los mismos con las mismas y sobre todo los errores defensivos de Independiente Medellín entonces cuál era el tema cambian el técnico y los jugadores siguen con el mismo rendimiento y yo no sé qué le pasa a Daniel Torres y voy a tocar a Daniel Torres porque es un hombre de experiencia de capacidad y el líder de este equipo el Daniel Torres que estuvo con Independiente Medellín y David González que marcó una diferencia enorme lo han cambiado yo no sé si es que le dolió mucho la salida a David González o qué pero usted es un profesional señor y es otro es otro Daniel Torres y es de los jugadores que merecen ser titulares pero marcando diferencia le doy la palabra señor González y como qué debo decir para que no me eche no sí porque es que no tiene nada que decir yo sigo el problema no tengo mucho que decir tengo bastante que decir pero como no lo puedo decir entonces le pregunto a usted dueño a este negocio qué debo decir para estar de acuerdo con usted para que no me eche no 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 tengo mucho que decir demasiado que decir después de escucharlo entonces por eso le pregunto en el libreto que sigue para ver qué digo aquí el libreto es de alta comercial y el guión del PAMA bueno aquí no tenemos libreto entonces diga a ver como tiene tantas cosas que decir diga porque voy a ir a comercial primero primero resulta que los árbitros ya comenzaron a conspirar contra el Medellín llevo años hablando del arbitraje y me dicen amargado prevenido pero ya se está dando cuenta que los árbitros están conspirando contra el Medellín este problema del Medellín no es de conspiración es de jugadores segundo de Atlético Nacional y su técnico de estómago para mí no es de estómago para mí es un empleado que tiene que cumplir la orden de un empleador que le dijo usted se encarga del negocio usted se encarga de esta vaina y el señor trata de encargarse de esa vaina y no ha cambiado nada no ha cambiado nada porque es imposible que en dos partidos con los mismos jugadores con los mismos entrenamientos que tenía Nacional esté cambiando ese cuento de que ¿cómo ataca? ¿cuál ataca? ¿cuál ataca? el mismo equipo que tuvo muy buen resultado con el señor Autori porque es que el resultado de Autori es extraordinario tuvo muy buen resultado con ese caballero y ahora llega el señor Amaral a continuar y seguramente a ponerle su toque personal a este Atlético Nacional hasta ahora ningún cambio hay en Nacional ni siquiera de estilo de fútbol ni siquiera de estilo de dirección técnica muy buen resultado con Autori que acabo de escuchar mira los números con esos amigos la estadística sacala sacala 60% de rendimiento saca las estadísticas no decir pues que con estadísticas ¿quién fue campeón? ¿quién fue campeón? ¿quién fue campeón? ¿y ante quién tuvo que y quién disputó la final? saca los números no después de las estadísticas y aquí no y aquí no porque carece la autoridad moral para tocar temas de Nacional y aquí sí pero sí pero sí tiene autoridad para hablar yo no se va a tocar porque es tema de Nacional y eso no es de tu competencia oiga Rafa aquí todos estuvimos de acuerdo que Nacional fue una lágrima en las finales hombre se dejó someter yo estoy hablando de resultados yo no estoy hablando de juego de alianzas petroleras de equipitos de la vea hombre estoy hablando de resultados de los números reales de Nacional dame los resultados míralos decímelo míralos fue campeón fue campeón fue campeón fue campeón pero fue campeón te estoy preguntando fue campeón o fue que yo o fue que yo vi mal el partido fue campeón decime fue campeón no fue campeón lo que digas de Nacional fue campeón resbala la hinchada vale bobadas está hablando bobadas pues no perdas el tiempo está hablando bobadas lo que digas de Nacional vale huevo para la hinchada de Nacional está hablando bobadas no perdas el tiempo está hablando bobadas entonces dejemos el tema ahí y vamos a hablar porque a ver que dijeron los hinchas de corazón cuando salieron recuerde mi hombre ayer los hinchas de corazón cuando salieron ¿qué dijeron? ¿qué dijeron? ¿qué dijeron? fueron ustedes que juegan tan bonito juegan ustedes que juegan tan bonito toda la vida cacareado con el chiste de chica no se pelea mira la estadística de Nacional a María para los dos los hinchas de corazón hablaron señor Osorio ya los hinchas de corazón hablaron así con Donel ¿qué dijeron? voy a saludar al hincha de corazón el hincha del poderoso de Antioquia empieza el campeonato una nueva ilusión se empata ante Equidades 2 ¿qué piensa usted señora? que Medellín viene sin un solo jugador y salió lesionado lastimosamente no se hace un jugador de lo que quedó en la cancha salió Ponsi y para de contar para de contar no hay manera ¿usted qué dice amiguito? no pues es que fue un buen partido en Equidades también se lo merecía pero Medellín se lo merecía más que bien venga joven ¿usted cómo se llama? Daniel Daniel a usted se ve que lo peina el hijo ¿cierto? sí señor opinión Daniel no va a ser el primer partido pero en el desayuno se ve cómo va a hacer el almuerzo nada más que eso usted se ve que come bien muchas gracias ¿qué va amiguito? ¿cuál es su nombre? Juan Camilo Juan Camilo ¿qué vio hoy? que Don Donio es humano que se va a nos tratar unos brazaletes ¿y qué dice usted? Don Donio es humano quítate el brazalete que te quedó grande Don Donio soltala a ver yo saludo a la gente venga joven ¿usted qué dice? no, la bola le falta alma a ese equipo le falta espíritu alma, espíritu sí, sí usted le pondría algo donde se pusiera roja claro que sí sí señor ¿usted qué es joven? hay que insistir a aquel equipo es la primera fecha hay que seguir insistiendo a acompañar a Medellín a darle robo hay que clasificar estos cuarneulares seguro y a darle rojo a darle rojo oye usted reza el santo rosario con la camón de la medalla con el pueblo aquí seguro joven ¿qué pasó? el técnico tranquila tranquila señorita el técnico no sabe qué ver con el equipo se enloqueció hermano viene de perder todos los partidos de la copa sudamericana empezó con Medellín perdiendo y hoy enloquecido no sabe qué hacer con el jugador ¿usted qué dice joven? no, un espíritu sin cuerpo sin alma sin nada no nos respeta a todos estos aficionados que ínimos a apoyarlo y mire cómo salimos otra vez cada ocho de lo mismo estamos cansados de eso a ver señor ¿usted qué piensa? oye bonita bermuda le luce opinión hombre muy malo el equipo muy regular un falto de actitud la defensa está muy mala en el nuevo gasómetro nos comen vivos así como estamos hay que ponerle mucha actitud cambiar muchos jugadores y que los que estén lesionados vuelvan porque si no este se me estrena de nada señor mis respetos ¿qué vi usted? mi hijo esto no es de técnico esto es falta de huevitos ¿usted cree aquí uno venirse a gastar cien mil pesos aquí para ver esos paquetes de manos eso es falta de respeto con nosotros se divierte de uno más sacando la espinilla al suegro ¿sí? vea mi respeto ¿usted qué piensa? un partido muy malo uno no tiene nada aquí no vamos a ningún pereira ¿usted qué dice el señor? una falta de respeto volanar una cintillada ni el Londoño un técnico cambiando a la loca en ataque el único que mete y león el pelado nuevo ese león si no mete y pierna pues porque que pelado tan malo ¿qué dicen ustedes dos señoritas? no que el medellín le falta mucho que necesita más refuerzos y que no sienten la camiseta y definitivamente el técnico no tiene contra el sobre el equipo es una falta de respeto con los hinchas porque no está jugando nada oiga usted sabe que es como brava poquito voy a terminar con ustedes venga para acá joven ¿usted qué me quiere decir? mis respetos no que uno viene ya es que le de rabia con este equipo no juega nada y 11 negros para el alesión choco aquí voy a terminar con ustedes un aplauso y mis respetos para ustedes tocanme la voz calza 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 los hinchas de corazón el inconformismo de los hinchas por la presentación futbolística especialmente de su equipo el Deportivo Independiente Medio vamos a las conclusiones de juego Gustavo si yo estoy de acuerdo con los hinchas cuando dicen que el problema no es Alfredo Arias el señor Alfredo Arias acaba de llegar acaba de llegar pero los directivos que sabían que Medellín está sobre diagnosticado en errores defensivos tenían que haberlos cambiado a todos en defensa hermano todos en defensa partir de allí porque si no el señor Alfredo Arias también va a fracasar Luciano conclusiones felicitar Alexis García porque con muy poquito tiene un equipo que va a ser competitivo no va a ser campeón porque no va a ser campeón pero Alexis con su sabiencia con su mano mágica va a llevar a equidad a ser una buena campaña en este semestre futbolero bueno alguno le echaban la culpa Rafa a Sebastián Botero muy jovencito ahora traen un veterano y entonces que dicen que dicen los que echaban la culpa a Sebastián Botero ahora Arias dijo una cosa muy cierta en la rueda de prensa yo apenas tengo 10 entrenamientos 10 entrenamientos tengo 3 jugadores muy importantes lesionados pardo y bargo Enrique Orte no es cierto pero yo como decía como decía Lavó Lavó le echa la culpa a Torres critica a Torres yo critico al arquero en Medellín yo no le echo la culpa a nadie yo cuestiono yo cuestiono a Mosquera Marmolejo Rafa el momento de Mosquera Marmolejo cuántos goles en Medellín por culpa de ese arquero a que Selección Colombia es un 17 un 20 un partido de Selección Colombia de mayores 431 ¿Usted cree que un arquero se siente muy seguro con la defensa que tiene? Muy regular Si está muy seguro con la defensa y la compañía que tiene Rafa el tema con Medellín tiene una dos visualizaciones la primera es el tributo que se paga por la tardancia en nombrar el técnico si lo han nombrado más antes seguramente el técnico ahora se hubiera tenido la posibilidad o el que hubiese llegado la posibilidad de ir ensamblando y consiguiendo el nivel y el equipo que necesitaba y el segundo es el tema de niveles de jugadores hay jugadores que andan en una pobreza futbolística que le va a tocar al técnico revisar bien esto si no comenzar a aplicar correctivos porque se le viene la tormenta al técnico como diría una vez Juan Gabriel en una pregunta que le hicieron lo evidente no se pregunta y lo evidente era que Medellín tenía que contratar jugadores en defensa porque sinceramente como terminó el equipo es más el menos discreto es Daniel Londoño el menos discreto hablando de los laterales le falta un defensa central y ojo que el técnico no sé si es una justificación dijo es que contrataron jugadores antes que yo llegara porque Medellín necesitaba contratar jugadores se estaba demorando mi llegada pero igual el que está ahí señor exija porque con esta nómina va a padecer mucho y definitivamente el equipo juega muy poco o a nada como dicen los hinchas cuando hay un cambio de entrenador es porque los dirigentes y el entrenador nuevo creen que puede cambiar el rumbo del equipo necesita jugadores necesita contrataciones creo que también en este tiempo se ha visto que no pudieron reemplazar en la mitad de la cancha Adrián Arregui el ritmo que metía Adrián como metía en la mitad de la cancha pero bueno decidió irse no lo pudieron reemplazar no solamente es en defensa sino que también en la mitad de la cancha tienen que reforzar bastante otro delantero va a tener un gran trabajo Arias para poder dar vuelta a esta realidad bueno ahí están las conclusiones del juego Medellín 2 Equidad 2 y hacemos la pausa comercial y ya regresamos al super debate estás viendo el super debate proseguimos en el super debate no olvide este debate de lunes mañana lunes de 12 del día 3 en el super debate de radio que va por la voz del río grande 910 AM AM en 100.1 la RAI mañana en 100.1 FM la pueden sintonizar y en Youtube Facebook Live y en nuestra plataforma rafagol.com vamos a estar calificando uno a uno la actuación del jugador de Nacional y el Deportivo Independiente Medellín bueno vamos con el tema y las conclusiones de Atlético Nacional señor Luciano tiene la palabra por si no lo saben porque me da la impresión que no lo saben o no lo quieren saber y repite en lugares comunes es una lágrima el juego esas son palabras de un señor que se llamó Hugo Gallego que tiene un montón de corneticas en estos espacios que le repican todas sus palabras una lágrima por si no lo saben en el fútbol el resultado es ganar perder o empatar eso es el resultado las lágrimas son otra cosa y otro cuento pero los objetivos del fútbol se limitan a los resultados perder ganar o empatar esos son los únicos resultados que el balompié admite ya que el incómodo y el ADN pura carreta copiada de un señor que hace rato no está en el fútbol pero le replican sus palabras y las retrotraen como si fueran propias de Nacional el mismo el mismo problema el mismo problema urgente el centro delantero esa es prioridad esa es prioridad urgente el centro delantero el mismo problema las mismas jugadas lo mismo yo no le he visto todavía la mano al nuevo técnico o al actual técnico no el nuevo porque no el nuevo sino el actual del Atlético Nacional ve y hablando y hablando y hablando de ganar hablando de ganar ¿por qué Rafa contésteme usted no me conteste el señor de allá contésteme usted ¿por qué hablando de ganar el 95% de los hinchas de Atlético Nacional y estoy seguro de lo que estoy diciendo ¿por qué pidieron la salida del señor Autori? ¿por qué la pidieron? ah porque planteó muy bien el partido frente a millonarios en Bogotá o fue que ganaron el título hombre hablar bobadas hombre bueno Rafa se vio más ofensivo más juego más juego directo hombre se ve un poquito más juego directo de Nacional en la etapa complementaria falta más elaboración por eso yo creo que ha traído a Maximiliano Cantero al Uruguayo a ver si da un poco más de talento y de elaboración de juego corto a mejorar un poquito luego defensivo aéreo donde se presentaron algunos problemas en la zona de atrás Rafa evidenció Nacional el eterno problema que siempre le ha traído a lo largo de los torneos y de hace mucho rato el tema del juego de costado el balón hacia los centrales el balón de costado del equipo rival hacia centrales de Nacional por ahí tuvo problemas hoy se evidenció por fortuna el once calda no tuvo la efectividad suficiente para conseguir las anotaciones pero son temas a evaluar y si mirando lo que ocurrió esos ocho días en el partido frente a millonarios en los Estados Unidos y este compromiso frente a los once caldas me parece que hay una mejoría en el tema de la propuesta en ataque que tiene Atlético Nacional es un equipo que puede ser mucho más agresivo con la sumatoria de los laterales que hoy se vieron con Ocampo y el mismo Salazar aportando mucho en el tema del juego de banda puede que haya mejoría si me parece que hubo mejoría pero es que el hincha de Nacional es de paladar exquisito y de triunfos y hay que contratar porque si se sigue con la tendencia de mostrar los pelados yo tengo por allá una frase que me han enseñado mis compañeros y un técnico de fútbol Osvaldo sube el día que decía que los pelados ganan partidos y los experimentados ganan títulos y Nacional necesita traer experimentados jugadores que marquen la diferencia y ojo el resultado no es malo está en condición de visitante arranca con un técnico que aunque ha estado lo hace en propiedad pero hay muchas situaciones en Nacional que se debe subsanar hubo un inconveniente con unos muchachos de una barra Pueblo Verdolaga hablan hasta de racismo por el hecho de publicar por allá un mensaje sobre don Benjamín Romero y eso ha generado una serie de inconvenientes que Candelo no quiere seguir en Nacional que Harlan Barrera y son jugadores que pertenecen al equipo y Poharlan bueno desperdició el penal es cierto tuvo que ver mucho en la derrota de Nacional pero hace un año le dio un título al equipo con un gol de cabeza esas situaciones hay que subsanarlas porque todo esto se refleja en el terreno de juego señores Nacional definitivamente está recibiendo coletazos todavía de haber perdido el campeonato de haber perdido con millonarios a final de todo lo que pasó en el campo de juego ese día está tratando de encontrar armonía de armarse de vuelta si han ido algunos jugadores otros aparentemente no quieren seguir va a haber algunos recambios más allá de que el técnico sea el que estaba alguien que estaba en el cuerpo anterior el cuerpo técnico anterior debe tener alguna idea diferente debe querer plantear algo diferente yo lo poco que vi en estos dos partidos me dio la sensación de que Nacional es un poco más vertical no quiere decir que esté jugando mejor o esté armando algo mejor dentro de la cancha pero está un poco más vertical lo ve un poco más rápido más decidido era buscar el arco de enfrente todavía obviamente recién empieza pero sí le van a exigir títulos y para los títulos necesita contratar jugadores con jerarquía en estos dos partidos le dimos el de Estados Unidos y el de hoy que por lo menos es un equipo que va arriba señor González tiene derecho a réplica me refiero a usted señor director porque yo no voy a polemizar con la inteligencia artificial del balompié que tiene este programa aquí hay un tipo que es inteligencia artificial del fútbol y descaradamente dices habla a nombre de la hinchada de Nacional descaradamente hombre la caradurez si tiene pues colmos ¿no? colmos la inteligencia artificial de este programa descaradamente estoy seguro que la hinchada de cree yo no soy yo no soy nacional ya la hemos hecho hace ocho días la hicimos claro ya se hizo la encuesta y todos votaron a favor de la ida del señor Paulo Autori pero usted como vive en Marte Júpiter no sé dónde bueno termina señor González tiene tarjeta amarilla y si hubiera sido yo me sacaba también tiene tarjeta amarilla usted también no yo guardé silencio mientras semejante cumbre de sabiduría futbolera que no que la verdad es que no no pasa de replicar lo que le dicen sus sus áudicos di hable de lágrimas hable de ADN hable de juego y él replica aquí eso y cree que engaña pendejos o bobos yo no estoy en esa lista estaba diciendo estaba diciendo que el problema aquí es que Nacional no requiere contratar 11 jugadores como otros equipos en Colombia otros equipos en Colombia tienen que contratar 11 jugadores y hay que hacer moción de claridad Carlan Barrera y el señor Candelo no es que se quieran ir de Nacional no los quieren es que Nacional no los quiere al fin dijiste algo medio acertado es que Nacional no lo quiere son dos cosas diferentes pero tampoco tiene Nacional el derecho a echarlos como perros arnosos tampoco pues tampoco el par de muchachos son trabajadores como todos los trabajadores de este como somos todos los trabajadores de este país y si los quieren echar los tienen que indemnizar con decencia con decencia no despedirlos como si fueran marionetas o juguetes de los señores dirigentes si los quieren echar si los quieren echar hecha esa claridad bueno les recuerdo que ahora esos muchachos ya trabajan no más 47 horas y ahora les bajaron una hora ya no son 48 horas semanales sino 47 esta pausa ya regresamos con ustedes permiso estás viendo el super debate con el aniversario de colanta registra tus productos hasta el 24 de julio 2023 y gana hasta 20 millones de pesos y muchos premios más son 100 ganadores consulta términos y condiciones en www.colanta.com barra corporativo barra aniversario bueno bueno y en el parque de los tamarindos los estamos invitando para que visite los parques de confenalco antioquia y este parque de los tamarindos claro que si porque llegaron las vacaciones de mitad de año y con ellas toda la diversión del parque de los tamarindos de confenalco antioquia solo 15 minutos del túnel occidente en la vía hacia san jerónimo disfruta de tobogán y río lento carros chocones y muchos más conoce más en www.confianalcoantioquia.com.co y en nuestra línea 6044447110 bueno tengo dos preguntas para el CED buenas noches quien nos habla y cual la pregunta amigos de Rafa Gol saludos y bendiciones les habla Germán Madrid pastor, líder cristiano y periodista la pregunta que fortalezas y debilidades tiene el nuevo técnico de Independiente Medellín Rafa Gol 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 bueno responde pues viene viene de ser campeón con Peñarol de Montevideo es una buena carta de presentación fortalezas todas pero como dice el disco si lo deja me parece que tiene mucha fortaleza en el tema de resultados pero creo que hay que dejarlo trabajar el buen juego que mostró con el Deportivo Cali con Santa Fe y ahora con Peñarol fortalezas puede tener muchas debilidades es el tiempo vamos a ver cuánto tiempo tiene para trabajar fortalezas tiene experiencia tiene recorrido viene de ser ganador debilidades la nómina y la materia prima tan escueta que tiene bueno muy bien me queda una pregunta buenas noches que nos habla cordial saludo soy Samuel Vargas el periodista de The Sports y de Win Sports y mi pregunta para los amigos de Rafa Gol papel y lápiz es cómo observan este fenómeno de diríamos nacionalización de la América de Cali con Lucas González con Alexis Enríquez y ahora con Edwin Cardona cómo ven este fenómeno particular saludos eso se llama tener buen gusto están llevando buenos jugadores y se olvidó ahí Barbo también que estuvo en Atlético Nacional a mí me parece que es un tema coincidencial no una determinación de norma del dueño y mayor achonista de la América me parece que es excelente porque se se le busca también al jugador colombiano de que tenga fortaleza un equipo grande como América pues muy bien por América está valorando lo que no valora nacional hablo de Edwin Cardona que quería estar en nacional pero no pudo iba a nombrar a Cardona que también fue presentado en nacional están apostando a un cuerpo técnico joven y está muy bien me parece muy bien bueno por favor don Luciano me regala un número del 1 al 20 10 el número 10 corresponde a Rodrigo Mejía del barrio La Milagrosa 2 3 personas del programa 2 hombres 1 mujer y la respuesta esta es Marco Pérez de acuerdo ¿no? si 13 goles Marco Pérez bueno don Gustavo del 20 al 40 el número 35 el número 35 Orlando de Jesús Gómez del municipio de Envigado 3 personas del programa un hombre 2 mujeres la respuesta es Marco Pérez correcto el 50 don Rafa del 40 al 60 ¿cierto? si bueno entonces el número 50 corresponde a Johan Londoño que vive por acá en el barrio de la América y dice que allá ven el programa 4 personas 2 hombres 2 mujeres y que la respuesta es Marco Pérez bueno del 60 al 80 voy con el 68 el 68 casi casi bueno para Yasmín Cardona que vive en el barrio Los Colores nos dice que allá el programa lo ven 4 personas 1 hombre 3 mujeres y la respuesta es Marco Pérez correcto el 72 cerramos con el número 72 otra mujer se llama Juliana González en el municipio de Envigado dos personas ven el programa un hombre una mujer y Marco Pérez la respuesta del número 80 al 100 82 el número 82 correcto el número 82 entonces corresponde para Jeremías y Cadavid que vive en el barrio El Salvador de Medellín y allá tres personas ven el programa dos hombres y una mujer vamos con los vitrinazos para despedir a la gerontóloga Gloria Suárez en el municipio de Bello al doctor Jorge Enrique Vanegas y a James Ospina para la familia Valderrama a ver si me muestra allí la foto rápidamente rápido rápido bueno a la familia Valderrama para Tuto, Chicho, Diego Cartagena también hinchas de Independiente Medellín y para José Líbano en la floresta en Medellín Carlos Mario Velázquez Omar Kiki y Dago en Río Negro Camilo Nao y al médico Jorge Río lo mismo que David Bustamante y Yair Solarte para Jorge Londoño que en el 2023 está repotenciado y para el periodista Germán Ramírez para Miguel Cote amigo periodista en la capital de la república para Cachalujos que hace poco cumplió sus primeros 65 años y está de celebración para Eiter Monsalve allá en Centrofreno la 53 con Diana Lópera la dueña del espacio para todo el equipo de Cambalache que está un equipo que está para campeón para Titíben un saludo grande y uno muy especial Emiliano mi hijo que se quedó viendo el programa hasta tarde bueno para Cristóbal tengo una para Cristóbal Narajo que estuvo cumpliendo años este martes felicitaciones por su cumpleaños para Rihanna la hermosa bebé se nos acabó el tiempo queremos agradecerles invitarle mañana y toda la semana para que escuchen el super debate en la EF feliz noche para todos recuerden las palabras del salmista en paz me acostaré así mismo dormiré porque solo tu odio me hace vivir confiado Dios le bendiga permiso este programa no contiene escenas de sexo o violencia contenido apto para toda la familia